Todo lo bueno tiene su final, y es que se ha hecho oficial en el Twitter oficial de cada manga que Nagatoro, Twin Exorcist y recientemente Oshinoko están a nada de culminar sus historias en el papel. En el caso de Nagatoro y Twin Exorcist se sabe que terminarán en tan solo 3 capítulos, algo preocupante dado a que quedan algunas cositas pendientes de resolver pero nada que una buena elipsis no pueda arreglar. No obstante, el caso que en definitiva se robó la atención en internet es el de Oshinoko, ya que la historia acaba de entrar en su arco final, pero de momento no se aclaró la cantidad de capítulos que tendría. Esto puede variar, por lo general son entre 10 o 15 capítulos si la memoria no me falla. Depende de la naturaleza del arco y lamentablemente de las ganas del mangaka, ya que hay casos donde el autor termina la historia de manera forzada y créanme que casos así los hay y es mejor no mencionar. Una pena por Nagatoro, ya que tuvo que esperar a su anime para recién ganar algo más de apoyo, peor en el caso de Twin Exorcist que sorprendentemente mantuvo popularidad pese a que el anime no le hizo justicia. En el caso de Oshinoko aún es aventurado especular, pero hasta donde tengo entendido la historia va medio bien, no cabe duda que esta será una gran pérdida para la comunidad del manga.